Para mí la música es importante porque puedes compartir con las personas que quieras. Yo creo que para mí es importante la música, como que expresarte de una forma más, no con solo palabras. De que la música es un idioma universal, de que cada persona puede decirle sus sentimientos a alguien, o expresar sus sentimientos, jugando música, escribiendo canciones. Es un idioma que es no convencional. A mí la música es una de las mejores cosas que veo.